Y vamos en esta segunda parte del programa a hablar, yo siempre lo he dicho, nunca me escondo, del deporte que a uno particularmente más le gusta y le apasiona que nosotros que el ciclismo. Y más concretamente de la Vuelta de Ciclista a Palencia. Hace dos años nos llevamos uno de los disgustos mayores en nuestra carrera dentro del mundo del deporte. Ahora con gran alegría y satisfacción podemos anunciar que habrá Vuelta a Palencia de otra manera, pero más o menos con la misma idea. Y aquí tenemos para que vean que no es un brindis al sol a los organizadores. Tan adelantado lo tienen que ya vienen hasta equipados con el anagrama de la Vuelta a Palencia y ya todo, absolutamente todo preparado. Les agradecemos especialmente que vengan porque vienen desde el Paraíso, que es el norte de la provincia de Palencia y también de Cantabría, hacia otra zona muy bella pero no tanto como es la capital. Luz Javier Cajigal, bienvenido. Fermín Trueba, hijo, aunque también corredor profesional, luego hablaremos de ello, y Jaime Andrés, el presidente del Club Ciclista Montaña Valentina de Cernura de Piso Lega. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. ¿Cómo se veía Luz Javier lo de buena noche? Ese programa lo grabamos por la tarde pero ha quedado bien. Bueno Luz Javier, a ti te conocemos la Vuelta a Palencia pero en otra faceta que es la de colaborador, la de Moto Enlace, ¿no? De Moto Enlace, efectivamente, es como he estado yo estos últimos años en la Vuelta a Palencia y como tú bien has dicho antes, pues fue una gran tristeza el hecho de que la Vuelta a Palencia desapareciera. Nos gustaba, éramos un grupo de amigos, la verdad es que disfrutábamos mucho con la Vuelta a Palencia y yo creo que esa falta de disfrutar esos días y de estar ahí y de poder participar en la Vuelta a Palencia y de contactar con la gente, vivir esos cinco días con la gente, es lo que nos ha llevado a intentarlo, por lo menos. Bueno, recordemos la Vuelta a Palencia, ¿qué es la Vuelta a Palencia? Pues casi nada, el aparato. Un tal Henry más, no pudo con ella, no pasó de ser segundo que ya está bien y tercero, la verdad que metió un poco la pata en la segunda participación que dejó escapar a Víctor Echeverría. Un tal Oscar Rodríguez que ganó en León, resulta que fue el último grado de la Vuelta a Palencia. Bueno, pues todo Oscar Fraile, Omar Fraile, perdón. Omar Fraile. Aquí ganó dos etapas en la Vuelta a Palencia. Frun. Todos, todos los ciclistas buenos de nuestro país, Bar Soler, aquí ganó en Melilla del Río Carión, creo recordar. Todos, 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 sin excepción han pasado por aquí. Alberto Contador, Frun, todos. Yo te hablo de los recientes, no, Frun no. Bueno, Frun no llegó a correr. No. Ah. Era el del fronte. El otro, sí. Pero bueno, que Alberto Contador también estuvo en la Vuelta a Palencia. Alberto Contador, que no fue capaz tampoco de ganar la Vuelta a Palencia. Efectivamente. O sea, que la Vuelta a Palencia siempre ha tenido referencia, no es que lo diga yo, pero tú que eres cántabro. Así es, incluso ha habido etapas que han pasado por Cantabria. Aunque, lógicamente, siempre ha sido una pura muy competitiva, con mucho nivel, limitada a una categoría interesante, como es la de Sub-23, que es el futuro del ciclismo nacional, y con mucha repercusión a nivel nacional e internacional en momentos. Bueno, o sea, que no es una cosa que me he inventado yo. Que fuera, fuera se habla de la Vuelta a Palencia y se valora. Sí, sí, por supuesto. Y se ha echado en falta estos dos años que no ha estado en el calendario nacional, que es donde debe de estar ocupando una plaza. Bueno, y el presidente Cervera, ¿cómo te has metido en este embolado? ¿Te parece poco lo que tienes ahí en Cervera? Bueno, eh... Con alguna polémica también, ¿no? Por medio, pero bueno. Bueno, digamos que desde hace ya tiempo a uno le gustan los retos. Y la verdad es que hace un par de meses o así me comentaron la idea. Pues me gustó el reto, me gustó el grupo humano que hemos formado para montar esta idea, que ojalá vaya adelante, y que en eso estamos ya trabajando. Y eso, tenemos retos. Es un reto muy bonito, muy esperanzador, y sobre todo eso, creo que crea mucha ilusión. Y eso yo creo que es lo que hay que vender, ¿no? Crea ilusión, te ilusiona a ti, y seguramente a muchos de los que hemos conversado, le ilusiona. A todos los que aman el ciclismo les apasiona que la Vuelta a Palencia vuelva, porque la verdad que se nos ha hecho muy largo. Bueno, precisamente el club ciclista Montaña Palentina de Cervera, de Pisuerga, es el que ha metido en el calendario la prueba, ¿no? Sí, así es. Era el primer paso a tomar, después de esa previa reunión que tuvimos en su momento, para iniciar este proyecto. Entonces, nada más, el primer día que la Federación Española determinó abrir el calendario para 2019, pues nosotros tomamos esa decisión, y ya hemos dado todos esos pasos previos, para que dentro de uno o dos meses, probablemente, ya tengamos ese precalendario, y ya conozcamos definitivamente esas fechas, que van a ser las fechas claves del próximo verano. El principio, el día vuestro, es del 9 al 13 de agosto, tiene su explicación para no coincidir con la Vuelta a España, para el famoso día 15, que hay muchos problemas de tráfico y demás, la habéis elegido esas fechas. Sí, efectivamente. ¿Son novedosas? Sí. Es un poco la apuesta, ¿no?, de esta nueva Vuelta a Palencia, ¿no?, con aspecto renovado, con imagen renovada. ¿Cuál va a ser la denominación? Porque la Federación prohíbe que sea el mismo nombre, ¿no? De momento, sí, le hemos dado para este año Vuelta a Ciclista a la provincia de Palencia. Habéis puesto lo de provincia. Sí, además... La atrapa legal, ¿no? Sí, además yo creo que lo de provincia lo podemos subrayar, porque también sí que nuestras ideas, tanto de Fermín como yo, que vamos a intentar llevar lo que van a ser los recorridos, queremos que sea 100% Palencia. Esa es nuestra una de las bazas, ¿no?, sobre todo para esa ilusión que antes yo te comentaba. Queremos que la gente de los pueblos de Palencia se ilusione con el ciclismo. 100%, absolutamente 100% carretera palentina. Sí. ¿Ni siquiera Fermín por tu tierra se da un paseíto...? No, yo entiendo que, lógicamente, es una provincia del pueblo, es una provincia de la... o sea, una vuelta, mejor dicho, del pueblo, y debe de discurrir en la infinidad de localidades que hay en Palencia, con la infinidad de carreteras. Entonces debe de vivir la población de Palencia. Bueno, pero la incursión tampoco está mal, de vez en cuando. De momento, en este... El escudo, Piedraluengas, San Glorio, no me quitéis. De momento, en este caso, el planteamiento es 100% de la provincia. Antes la vuelta a Palencia que costé, que acababa en Bilbao, acababa en Oviedo, acababa en toda Castilla y León, y esa sí que era la number one de la number one. Sí, pero bueno, de alguna forma para ello hay que crecer, hay que poner unos cimientos, y una vez ya se vayan viendo unas necesidades de crecer en días, sobre todo en días de competición, entonces sí se pueden albergar otras posibilidades. Bueno, para empezar, ya habéis crecido, de 4 a 5. Eso es, el objetivo es 5 etapas, efectivamente. Pero a mí que fue compañero de Zapatero, ¿verdad? Sí, Juan Martín Zapatero. Sí, señor. Pues yo te he visto correr, en la Vuelta a Andalucía, en Vuelta a Asturias, que hacía yo. Sí, 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 efectivamente. Por el traje del Zahor, cuando me iba por ahí a las vueltas esas. Sí, sí, ahí estábamos peleando. Era bueno Zapa, ¿eh? Era bueno, era bueno. Era bueno. Es bueno, lo que pasa que él es como es, tiene sus peculiaridades. Es buena gente, es buena gente. Si hubiese querido, había sido un super... ganar mucho dinero. Yo siempre digo que no nos dan todo, ¿no? Casi ningún corredor o ninguna persona en este mundo tiene todo lo necesario para ser completo. A él le faltaba un poco de... Sacrificio, no nos vamos a cañar. Eso es, eso es. Lo demás lo tenía todo. Te lo digo porque tengo muy buena relación con él. Esto se lo he dicho yo mil veces. Sí, sí, sí. Era un hombre con unas cualidades inactas. Hasta Cubino, me dijo que no había visto a alguien parecido a él, por el que corrió en Cubino, que era imposible que sin entrenar pudiese estar tan bien. Pues era verdad. Ya te digo. Ganó ocho carreras en profesionales, Juan Martín Zapatero. Podría haber ganado muchísimas más. Le podía la noche, que se suele decir. La fiesta. Sí, como diría. Eso es lo malo. Es un fenómeno bueno de zampa. Bueno, Javier, te dedicas a esto. Te digo la pedrada porque esto no podía seguir así. El rumor en un principio decía que iba a ser cruz ciclista aguilanense y no es así. Tú perteneces al cruz ciclista aguilanense, eres aguilanense. Sí. Pero no está relacionado al club. Pero te ayudarán, te echarán una mano. Sí, sí. A ver, vamos a matizar un par de cosas. A ver. Yo no soy aguilarense. Yo soy aguilarense de adopción. Pues te parece poco. Yo soy nacido en Vallejo de Orbó, que lo sé para todo el mundo. Al Aito de Barruelo y todo eso. Ayuntamiento de Brañosera, el primer ayuntamiento de España. Tengo que hacer un brindis al primer ayuntamiento de España y a su alcalde, que siempre nos apoya en todo lo que haga falta. ¿Vallejo de Orbó es del ayuntamiento de Brañosera, junto con Orbó, Valverzoso, Salcedillo. Bueno, pues pertenezco al primer ayuntamiento de España, año 824. Ya que nos abren las cámaras, aprovechamos. Casi nada la parada. Antes de ayer prácticamente. Casi nada la parada. Independientemente de eso, pues bueno, luego mi vida se ha pasado muy ligada a Cervera, porque nos marchamos de Barruelo con muy poco tiempo, con 10 años, y se ha pasado ligada a Cervera y sobre todo en Aguilar. Llevo más de 30 años viviendo en Aguilar. Como digo, es mi pueblo de adopción. Estoy feliz, estoy encantado en Aguilar. Y llevo colaborando con el club ciclista aguilarense muchísimos años. Aguilar es la cuna, sin duda alguna, indiscutible la cuna del ciclismo. La cuna del ciclismo. Pero sin duda alguna. Con Alberto Fernández es lo que... Ahí está. Entonces, bueno, pues en un principio estuvimos... Yo estuve hablando con el club ciclista aguilarense. Bueno, pues al final decidimos, entre las tres personas que estamos aquí, que lógicamente yo soy el que menos ligado está al ciclismo, pero bueno, a lo mejor soy el más loco de los tres. No sé muy bien, el tiempo no lo dirá. Es por eso que le leaste esa... Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, se dejaron liar también. Se dejaron liar, sí. Bueno, ellos son fáciles de manejar, no hay problema. Entonces, bueno, pues nos reunimos un día, hablamos, se lo dijimos a Jaime, luego hablé con Fermín, oye, pues venga, pues vamos a tirar para adelante. Y aquí estamos, o sea, con muchas ganas, con mucha ilusión, este es un evento que pretendemos hacer, no sé si viene al caso, pero bueno, ni qué decir, tiene que sin ánimo de lucro, como os podéis imaginar, esto es algo que queremos hacer para que pueda seguir disfrutando todos los palentinos de ello. Al contrario. No. Te dejas muchas horas, mucha vida. Nos costará tiempo y dinero, pero con mucho gusto y con mucho cariño, ¿eh? Al hilo de esto, yo quisiera desde aquí también valorar lo que ha hecho la Unión Ciclista de Palencia. Por descontado. Que fueron los que levantaron la vuelta. A los que se ha tratado, yo creo que injustamente en los últimos tiempos no se ha valorado lo que han hecho. Que coste que ni mucho menos tú estás enfrentado a... No, no, para nada, para nada. Desgraciadamente. Para nada. La Unión Ciclista de Palencia no puede, no le dejan hacer la vuelta a Palencia. Y habéis cogido el testigo y no es lo que... Porque una cosa está clara, un año más sin vuelta y se muere ya de pronto. Sí, sí, eso fue lo primero que pensamos nosotros y lo primero que hemos hablado desde el primer momento. O lo hacemos este año o no se hace ya. Porque ya tres años sin vuelta hubiera sido muy complicado volver a retomar otra vez la vuelta a Palencia. Pues me lo sabrá. Yo tengo las experiencias. Circuito Montañés, si vas a decir. Claro. Eso justo iba a decir. Que esa sí que era la mejor vuelta de España. Sí, más abierta de edad también. Sí, eran más profesionales. Incluso pasó a los continentales que corrían, creo recordar. Sí, 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 correcto. Pero es que eran 10 días, ¿no? 9-10 días, me parece. Llegaron a ser 9. Era una barbaridad. Sí. Murió con todo el dinero que tenía por detrás, todo un periódico y demás y no hay manera de recuperarla, ¿no? Se cambió la filosofía de la dirección y eso hizo con la falta de la persona que fue el que la llevó a cabo, que fue Julián Pelayo. Sí. Con la falta de esa persona se acabó el Circuito Montañés. Ese es el problema, que muchas veces las organizaciones dependen de las personas. Sí, en ese caso era una pieza imprescindible para la continuidad. Él fue el que la arrancó en su segunda andadura. El Circuito Montañés era antiguo, pero bueno, se recuperó en su momento, que fue él el que lo recuperó allá por el 85, creo recordar, 86. El circuito también ha acabado en Palencia, por aquello de... Sí, 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 correcto. Cuando eran 9 días. Es a lo que me voy, que una vez... En Aguilar, creo recordar, que acabó un año. Sí, sí, una vez, no, no, y en Paracaldo, y en Oviedo, ha acabado en varios sitios. O sea, que la idea del futuro es que se abra... Vamos a ir pasito a pasito, como hablamos, para no dar ninguno en falso. Entonces vamos a sentar una buena base, que es lo que queremos. Terreno hay para hacer buena vuelta. Desde luego, desde luego. Ya intensificar haciendo lo que tú bien dices, pues bueno, puede ser un objetivo de futuro, pero inicialmente es consolidarlo. Ahora, por la pregunta, ¿y qué hace un ex profesional aquí, cántabro, en esta historia? Es que tú sigues ligado al mundo del ciclismo, muy relacionado al tema deportivo y en el de infraestructuras, ¿no? Pues en varios temas, como tú bien dices, el deportivo, porque trabajo con Unipubli igualmente, también en la vuelta, como asesor deportivo de Unipubli. Luego tengo mis cosas en competición en cuanto a estructuras, de radio vuelta, fotofinish, en fin, coches neutros. Y tengo dos hijos corriendo. Con lo cual tengo todas las facetas posibles, creo, ahora mismo. A los de Unipubli no les digas que te metes aquí, porque ya sabes que desde... Bueno, yo no lo sabes. Desde el 86 tenemos un pequeño contubirnio ahí. Bueno, cuando estaba Franco. No el del Valle de los Caeros, ¿no? El Enrique. Bueno, yo creo que son... Seguramente... No hay ningún problema con Unipubli. No, Javier Guillén, que es el director. Seguramente... Que ya lo he olvidado. No, Javi está al día. Es una persona muy abierta y muy próxima, con la cual se puede hablar en cualquier momento, cualquier cosa, y esas cosas las tiene... Hay que ponerse en antecedentes, que claro, que el de Televisión Española te diga buenas tardes, palencianos, bienvenidos a Valladolid, pues aquí duele un poco. No, no vamos a engañar. Duele un poquitín. Duele un poquitín. Bueno, Jaime, aparte vosotros tres, que ya veo que tenéis toda la voluntad del mundo, por ahí tenemos también ya grabándonos y demás, hay mucha más gente por detrás, ¿no? Porque con tres no se puede. Bueno, como ha comentado también un poco Luis Javier antes, queremos que también el proyecto no está cerrada, está abierto a aquellos que nos quieran echar una mano, y que evidentemente nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración externa para llevar a cabo este proyecto, como decimos que es muy ilusionante, pero que es un riesgo, ¿no? Nosotros también corremos un riesgo a la hora de... La UCP tenía ya un equipo humano que estaría dispuesto, que abriría con los brazos. Seguramente, seguramente. Tú nos has dicho antes que si habíamos hablado ya con Santiago y demás, no hemos hablado con él todavía, hablaremos, y lógicamente, si bien la Unión Ciclista Valencia no está implicada en este proyecto, nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera ayudarnos, el club ciclista aguilarense por descontado, que nos ha ofrecido ya su ayuda y que contamos con ellos. Y Santiago te puede dar su experiencia, aportar todos los equipos, aunque lógicamente... Todo el mundo puede aportar en voluntad de ellos, y esto es una vuelta de una provincia para todos y de todos. ¿Se lo dice la palabra? Claro. Vuelta a la provincia de Palencia. A la provincia de Palencia. Bueno, de Parné. ¿De Parné? Sí, a ver. Pues, espera, ¿ya podemos pedir? Hombre, por supuesto, ya está. Bueno, pues, lógicamente, como te puedes decir... Que hay mucha más gente de lo que parece que le gusta el ciclismo, pero muchísima más. Pues, en eso queremos hacer muchísimo hincapié, y parece que ese punto me ha tocado a mí, ¿no? Sí. Vale. Como te puedes imaginar... En infraestructuras y deportivo... Y en organización. Y en organización. Ese es el... Ese es más o menos el organigrama que, en principio, nos hemos marcado. Lógicamente, falta un año, ¿no? Bueno, yo soy el que tiene que pensar cómo lo buscamos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, lógicamente, vamos a contar con las instituciones públicas. Yo pienso que cualquier tipo de evento como este no puede realizarse si no contamos con el apoyo de las instituciones. Pero no queremos que sea pieza fundamental. O sea, queremos que sea un apoyo, pero que no que sea la pieza imprescindible para poder realizar la vuelta. La pieza imprescindible para poder realizar la vuelta tienen que ser las empresas y tienen que ser todo aquel que nos quiera ayudar. Que nos quiera ayudar, ¿cómo? De cualquier manera, como voluntario y poniendo dinero. Porque, a fin de cuentas, bueno, a título de curiosidad, os podemos decir que la primera operación que ha tenido que realizar Jaime ha sido pagar 800... Por ser nueva carrera. No, no. 800 y pico euros de tasas. Para incluirla en el calendario de 2019. En el mes de enero tenemos que poner un aval de 6.000 euros. Y en el mes de enero tenemos que pagar otros 3.000 y pico euros de los árbitros. Eso sin saber si vamos a hacer la prueba. O sea, para que os tengáis una idea de cómo va esto, ¿no? Es una de las cosas que le frenó a la Unión Ciclista Palencia, precisamente, para hacerla retornar. ¿Cómo va a poner un dinero si no sé si luego va a tener apoyo, no? Bueno, pues nosotros partiendo de esa base, lógicamente, desde aquí, hacemos un llamamiento a todas las empresas de la provincia de Palencia y de fuera de la provincia, que no tenemos ningún problema. Principalmente para cuando vayáis a pedir dinero, que no se asusten y digan que es esto de la banca palencia, aquí ha vuelto. Para que sepan que aquí estamos... Joder, Santiago, cómo ha rejuvenecido, ¿no? Para que sepan que aquí estamos y que nuestra intención es que esto salga adelante, este primer año, en el 2019, y somos muy ambiciosos, que continúe mucho tiempo más y cada año mejor. Yo creo que nos hemos propuesto una meta de cinco etapas para el año que viene. Creo que es una meta muy ambiciosa, puesto que, bueno, pues bien, ya es una etapa más que las que normalmente se iban haciendo, pero son muchas etapas menos que las que anteriormente se hicieron. Que eran siete. Efectivamente. Por lo tanto, yo creo que nos hemos puesto una meta bastante ambiciosa, pero que todavía hasta aquí podemos llegar mucho más arriba. Entonces, en función de los apoyos que tengamos de los palentinos y de los no palentinos, lógicamente, tocaremos, llamaremos a teléfonos de empresas que están en Palencia, aunque no sean palentinas, ¿no? Y esto es bien sencillo, aquí hay que poner muchos nombres, ¿no? Tenemos nombres muy importantes como son Guyon y como son Siro, que estamos en Aguilar, y lógicamente tienen que ser los primeros que salgan en la lista. Tenéis la idea de salir precisamente. Exactamente. Esa idea se la propuse hace tiempo a la Unión Ciclista de Palencia, ¿salí desde allí? Sí. Uno de los planes que tenemos, si bien no tenemos definido todavía las etapas, que ellos te lo dirán, pero esto que me toca a mí un poco, pues uno de los planes que tenemos es que una de las etapas, y casi seguro que será la primera, que salga de las instalaciones de la fábrica de Guyon. Entonces, eso va a ser muy importante. Si hacemos una vuelta ciclista a Palencia, la hacemos centrada en la montaña palentina, porque lógicamente las carreras ciclistas se realizan en su mayor parte en montaña, ¿no? Y estamos ahí arriba, pues Guyon tiene que ser, a mi modo de ver, parte muy importante implicada aquí. ¿Como cuánto de presupuesto tenéis calculado? No tenemos nada calculado todavía. No hemos querido ni tan siquiera hablar de números, puesto que es muy pronto y no queremos... En eso os puede echar una mano ese antiguo amor, para más o menos la referencia de lo que se puede gastar. Eso es. En el plano deportivo, Fermín, lo mejor de lo mejor. Me dijo el otro día que ya estaban todos como locos por venir aquí, porque es que es algo especial. Acabo de estar en Vuelta a Galicia prestando los servicios que hablé antes, y efectivamente, ya me están preguntando, oye, ¿la vuelta al final sale? Y digo, que sí, que sí, efectivamente sale. Bueno, pues ya me dirás, o sea, el interés está en la calle por parte de todos los equipos. Evidentemente, tiene un prestigio la Vuelta, aunque no se ha hecho durante estos últimos años, pero vamos a intentar mantener en todo lo posible ese prestigio, que va enfocado a, sin menospreciar a nadie, tener los equipos más importantes españoles y posiblemente... Eso te iba a preguntar. ¿Alguna sorpresita de fuera? Sí, posiblemente alguna sorpresita de fuera, que le dé ese toque de diferente carrera, ¿no? Aquí vino el loto hace unos años y eso fue un espectáculo, eso fue... Porque Valencia tiene la particularidad, que no la tienen, yo diría que ninguna. Aquí tienes viento, aquí tienes llano, aquí tienes media montaña, aquí tienes alta montaña, aquí contra el lo que la vais a volver. La Vuelta con diferencia más completa que hay. Y eso es nuestra intención, hacer una Vuelta completa, abierta, diseñando unas etapas que tengan un nivel de exigencia cuando es necesario ese nivel, pero que haya una apertura de posibilidades de escapadas, de diversidad de juegos en la general. Te voy a decir una cosa, en amateur, de la bandera ya están todos... Todos con las pilas puestas. A mí, yo soy un enamorado del ciclismo, cada vez me gusta menos ser profesional. Vosotros corríais de otra manera, ¿eh? No, nosotros corríamos más a lo amateur que a lo profesional actual. A lo profesional ahora ataca la falta de dos kilómetros y mirando ahí el invento, el potenciómetro... Nosotros era más corazón, más voluntad, más intenciones y luego, claro, nos pasaba facturas de... El sub-23 era una auténtica... es una auténtica carrera. Sí, 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 es una carrera mucho más movida, que no hace falta tanta distancia como profesionales, evidentemente, pero que en una distancia larga se está peleando desde el kilómetro uno hasta el 150. En tus tiempos no había pinganillos, ¿verdad, Fermín? Ese es otro de los temas, efectivamente. Y corríais con lo que podías, ¿no es así? En todos los sentidos. Tenían a Miguel Moreno que daba muchas voces. Ese sería para hablar largo entendido de él. Bueno, las etapas. Hemos quedado cinco, estáis ahí a ver cuáles son, pero evidentemente hay cosas que no podéis quitar, que uno es el Virgen del Brezo, eso es evidente, recuperé el contrarreloj, y vuelve la señal de Palencia, el emblema de Palencia, que es el Golobar. Se va a subir hasta arriba, ¿no? Hasta arriba, arriba, arriba. Esa es nuestra intención. Y si hay tiempo lo puedes asfaltar hasta Valdecegollas. Incluso otro... No estaría mal porque entonces ya sería, vamos, el sumo. Eso sería de vuelta a España de las duras. Efectivamente, o sea, que también es un poco, la idea que tenemos como carta de presentación es eso, ¿no? Yo creo que recuperar el techo, el Golobar, que es el sitio donde seguramente se harán más diferencias, y que evidentemente es otra señal, yo creo, de identidad con Palencia, ¿no? Yo creo que el Golobar es identidad con Vuelta a Palencia, sí o sí, ¿no? Pero insisto, hasta arriba. Hasta arriba. Hasta donde están las vacas, por ahí, en el hotel. En eso, lógicamente, nos tienen que ayudar las instituciones. Ayuntamiento de Brañosera y Diputación Provincial tienen que poner su parte en el asunto, porque, como bien sabéis, las pruebas que se han hecho hasta ahora mismo se acababan abajo, porque la carretera no está dada de alta, está cortada al tráfico. En la pillada de Salcedillo. En la pillada de Salcedillo. Entonces, ese tramo de carretera está dada de baja, y para poder terminar la etapa allí... Está de baja, no hay ni luz. De hecho, nunca la ha habido, y en eso te hablo con conocimiento de causa. Creo recordar, pero subí en un generador a la Unión Ciclista de Palencia, pero a Anteño sí que... No, no, nunca la hubo, nunca la hubo, nunca la hubo, porque la línea que se construyó para llevar el suministro eléctrico allá arriba nunca llegó a tener corriente, se explotó el día que la pusieron en marcha y nunca se puso en funcionamiento. Es que, de verdad, el que hizo el Golovar, una estación de Skins, sabiendo que da el sol y no se acumulaba la nieve... Tampoco es ningún problema, porque hacer la meta en Golovar no supone ninguna pega. Llevas un generador y... Como se ha hecho otras veces, o sea que no ha... Vamos, de hecho, cuando se ha estado haciendo las metas en la collada, si bien hay suministro eléctrico, siempre hemos llevado generador para hacer allí las cosas, de hecho, y aprovecho, abuso de ti, el próximo sábado tenemos en Barruelo el desafío solidario, con el final precisamente en la collada de Saldedillo. ¿Cómo va? Eres hermano, ¿no? A correr de vez en cuando. Terrible, eso es terrible. Corren en bici y andando. En bici y andando, y cada año más. Es terrible. Como que también, ganando la Vuelta de España, que también corren la Vuelta de Palencia. Pero Cobo, Juanjo, va corriendo. Y su hermano, que era atleta, va en bici. Claro, para no dar mucha ventaja. Bueno, entonces, no la Vuelta. No hay mejor dinero que se pueda invertir, yo siempre lo digo. Porque la Vuelta de Palencia, prácticamente todo el dinero, salvo los premios, se quedan en Palencia. Los equipos vienen, gastan gasolina, ahora con el 10 es mucho más. Van a los supermercados, gastan un dinero. Lo único dinero que se pierde es de premios. A cambio, familiares que vienen aquí, vienen muchísimos, generan mucho dinero. Mucho, mucho. Y hay que reconocer que... Quiero decir con esto, que el dinero se queda en Palencia y encima. Y aunque no seamos justos, porque lógicamente en cualquier acto que realices no se puede ser justo al 100%, gran parte del dinero que se va a generar se va a quedar en el norte de la provincia de Palencia. Bien le vendrá al norte de la provincia de Palencia, puesto que todas las instituciones están intentando levantar el norte de la provincia, la montaña palentina, sacarlo adelante, pues este es un evento que si no en el 100%, en el 85%, el dinero generado o el dinero gastado o el dinero aportado a la Vuelta a Palencia se va a quedar en el norte de la provincia de Palencia. Y el resto, y el 15% restante en la capital. Porque va a ser así. Entonces, bueno para todos. Y si es un valor que se genera, que viene mucha, mucha gente, mucho familiar. Mucha gente, mucha gente, sí. En cuanto a organización, lógicamente los equipos se van a alojar y se van a hospedar en establecimientos hoteleros del norte de la provincia de Palencia. Y lo que tú dices, familiares y demás, hay muchos que se quedan a lo largo de toda la provincia. Casas rurales, gente que se queda en Palencia, y van y vienen, en fin, es bueno para todos. Bueno, pues ya vamos a ir acabando, esta es la primera toma de contacto, porque tú ya sabes que yo soy un apasionado del ciclismo, de toda la vida me habéis dado la alegría del año, para que te voy a engañar. Pero a las cinco etapas en principio, no sé si se puede desvelar algo, la idea es aguilar, la idea, la idea. Pues lleva muchas vueltas, te decían la prescripción, entre lo que venía la prescripción y lo que era... De alguna forma siempre hay unas variables... Pero unas cuentas. Sí. Por eso la estructura tuya va a ser de primer orden o dentro de tu invitación. Por supuesto, tenemos que estar a la altura de lo que queremos que sea la vuelta. Entonces, evidentemente, ahí vamos a echar el resto que se dice. Bueno, la idea, aguilar, aguilar, una etapa que acabará en el santuario de la Virgen del Brezo, otra en el Golobar, una contra el Ló y la etapa de la capital. Esa es la idea. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Antes de que acabe, decirte que como novedad, la vuelta se va a grabar en su totalidad. ¿Grabar o emitir en directo? Grabar en su totalidad y se emitirá en directo siempre que los medios técnicos lo permitan. Los medios técnicos que va a haber para eso van a ser dos cámaras en moto, un dron y dos cámaras fijas que estarán en salida y en meta. Siempre que podamos se emitirá en directo vía streaming y lógicamente contamos con vosotros. Si nos hacéis un hueco, ahí estaremos. Como novedad te voy a decir que ahí estaremos. Pues perfecto. Ten cuidado que estás en la televisión, te están grabando. Toda la vida, a mí me preguntaban siempre, tú que has estado en la vuelta a España, en la de Burgos, en la de Asturias, en la de Andalucía, ¿cuál te gusta? Digo, ¿a mí? En la de Palencia. Está claro. Pero por descontado, siempre lo hemos hecho, con un esfuerzo, sobre todo del amigo Jorge del Cámara, tremendo. Sí. Y por nuestra parte, volvemos encantados. Hombre, a Jorge esperamos verle, ¿no? Digo, será muy importante contar con vosotros. Hombre. Sí, sí, sí. Aparte, Diario 41, sabes que era... Por descontado. Era el diario oficial y patrocinaba un mayor, pero bueno. Bueno. Tenemos tiempo para... Ah, micrófono cerrado, te he dicho que teníamos que hablar, hablaremos. Eso más en la planta 2, pero bueno. Muchísimas gracias, Fermín. Antiguamente te había sufrido mucho la bicicleta. Ahora lo de sufrir la bicicleta. Yo no tengo la de mí, pero yo sí que me acuerdo de ti. Ahí currando para el equipo. Sí. Bueno, lo que nos tocaba. ¿Sabes esto de profesionales? No eres mal escalador, claro, eres cántabro. Esto de ciclismo es complicado. Porque estás en amateur, puedes ganar mucho, hacer muchas cosas, pasas a profesionales y dices, ay, es que este no hace nada. Ya, ya, pero es que en profesionales cada uno ocupa su rol y su posición y para que gane uno trabajan muchos. Tú eres de Torravega, ¿no? Sí. González Lirán sigue de José Antonio. Sigue de alcalde o no? De alcalde en San Felices. San Felices de Huelna. ¿No le echamos? No, no creo. Además saca siempre malla de absoluta, no tiene problema. Es un fenómeno. Tuve el placer de estar a la vuelta a España. Y por ahí está también Alberto Fernández Jr. en Marros. Sigue viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Cantabria y Palencia somos pueblos hermanos. Hombre, por supuesto. Muy bien, Jeme. Tú que ya tienes experiencia, a darle. Efectivamente, nos queda mucho trabajo por delante y lo que decíamos, aún tenemos buenos cimientos, tenemos buenos mimbres, pero hay que rematar. Hay que rematar. Y sobre todo ilusión. Y sobre todo es lo que decíamos antes. Queremos vender eso. Ilusión. Volvemos y queremos que sea más palentina que nunca. Bueno, pues sabes que con nosotros juntéis para lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Y espero que si para mí ha sido una alegría tremenda anunciar esta noticia, de la misma manera que hace dos años fue un disgusto tremendo, que para ustedes también lo sea. Disfruten de la Vuelta a Palencia, de la Vuelta a la Provincia de Palencia, con el tiempo ya le ponemos lo de 52, 53 y todas esas cosas, porque merece la pena.